A nombre del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, les doy la más cordial bienvenida al debate de los candidatos a diputados por el Distrito 10 de San Francisco del Rincón. Aprovecho para agradecer a todos los medios de comunicación por cubrir este ejercicio democrático. De los ocho candidatos que habían confirmado para participar, solamente dos están presentes. Omar Israel Rodríguez Galván por el Partido Verde Ecologista de México y Guillermo Aguirre Fonseca por el Partido Acción Nacional. Me permito exponer las reglas acordadas para este debate. Mediante sorteos se estableció el lugar que ocupa cada candidato, el orden de la exposición de los temas y el orden de los candidatos para exponer los temas. Es así que los temas que se abordarán el día de hoy son la familia, medio ambiente y seguridad. Cada candidato contará con dos minutos para exponer los temas mencionados. Al término de la exposición de los temas, los candidatos contarán con un minuto para la réplica de los mismos. Una vez finalizadas las réplicas, iniciaremos con la ronda correspondiente a la contraréplica, en la cual los candidatos contarán con un minuto más. Al finalizar, los candidatos cuentan con dos minutos para concluir con sus ideas. Los candidatos deben respetar el tiempo establecido para su participación y para ello podrán apoyarse en la pantalla que les mostrará el tiempo restante. En caso de que rebase el tiempo otorgado, se le dará el uso de la voz al moderador. Candidatos, autoridades del Instituto, partidos políticos, medios de comunicación y público en general, comenzamos. Iniciamos con el tema de la familia, en donde cada candidato contará con dos minutos. Guillermo Aguirre Fonseca, del Partido Acción Nacional, tiene la palabra. Muchas gracias. Su servidor, Memo Aguirre. Soy el candidato del Partido Acción Nacional, lo que corresponde Silao, Romita, San Pancho, Purísima. Y estoy aquí ante ustedes, dando la cara y mostrando las propuestas que Acción Nacional tiene para ustedes, los ciudadanos de estos cuatro municipios. Para empezar, el tema de familia, medio ambiente y seguridad son tres temas que se deben ver de manera integral. Por lo tanto, vamos a entrar o entraré a verlos de manera transversal. La familia es el fundamento de la vida en sociedad, es el lugar natural del desarrollo del ser humano y donde toda persona desde su nacimiento aprende a convivir. Se forma en valores que le permiten enfrentar su vida en una sociedad ampliada que va de su comunidad, su municipio, el país y el mundo en general. En este sentido, el desarrollo de la familia tiene que ver con ingresos justos y suficientes para su sustento y bienestar. Y por supuesto, empleo competitivo y con ello, por consecuencia, seguridad social familiar. Estamos hablando de tres elementos que deben ser fundamentales para un desarrollo familiar. Mi propuesta es buscar mecanismos legislativos que permitan poder tener oportunidades de empleo mejor remunerado, por lo que trabajaré para impulsar la iniciativa de ley de desarrollo industrial. Impulsaré la iniciativa de desarrollo de la pequeña y mediana empresa y promoveré la ley del tercer sector. Es importante también mencionar la fortaleza y mejorar la ley de educación. ¿Dónde podemos? Muchísimas gracias, muchísimas gracias, candidato. Ahora escuchemos al candidato del Partido Verde Ecologista de México, Omar Israel Rodríguez Galván. ¿Qué tal? Muy buenas, muy buenos días. Hablo Omar Rodríguez, candidato a la diputación local por el décimo distrito. Nosotros impulsaremos desde el Congreso local iniciativas que fomenten el desarrollo de la familia. Si bien hemos visto los programas sociales han estado politizados, han estado dirigidos a ciertos sectores únicamente. Hablamos de un desarrollo integral de la familia, lo cual vemos cada día más en sociedad que éste está teniendo un deterioro y somos partícipes de esto. Como legisladores vamos a trabajar para fiscalizar los recursos y que sean aplicados de manera objetiva en todas las familias. Trabajaremos para lograr que los niños estén en las escuelas, que los chavos tengan donde jugar, donde recrearse, donde participar, donde hacer deporte. Hablamos o los programas han sido con un objetivo, el cual no se ha logrado. Entonces trataremos de trabajar ampliamente, ampliamente para lograr un verdadero desarrollo de la familia. Una de las propuestas que traemos como Partido Verde es tener que todos los chavos tengan una beca, independientemente del nivel socioeconómico o el grado de estudios que estén cursando. Esto ayudará a las familias con disminuir la carga que tienen que pagar los papás al tiempo de las colegiaturas. Entonces con esto ayudaremos a obviamente que los chavos, que los niños, las niñas estén en las escuelas y que participen ampliamente en el estado, disminuyendo con esto índices delictivos y para poder lograr un verdadero desarrollo de la familia. Muchas gracias al candidato del Partido Verde, Omar Israel Rodríguez Galván. Y ahora vamos a escuchar la réplica en donde cada uno de ellos tendrá un minuto acerca del tema de la familia. Comenzamos con Guillermo Aguirre Fonseca del PAN. Volviendo al tema original o anterior, es importante revisar la ley de educación, sobre todo en el punto fundamental o poniendo especial énfasis en lo que es la infraestructura educativa. Hace falta más y mejores escuelas, pero sobre todo escuelas de nivel medio superior y superior. Eso tenemos que meternos. Desafortunadamente no las hay y no las hay públicas. Tenemos que impulsarlas. El tema de la vivienda, la ley de vivienda, también tenemos que entrar como diputados a tener que revisarla. Que haya espacios, superficies construidos para que la gente tenga más oportunidad y así evitar el hacinamiento. Y por último, el tema de la mujer. Es un tema importante, donde tenemos que buscar mecanismos presupuestales para apoyar a la mujer con subsidios y becas para ellas o para sus hijos. Muchas gracias. Gracias a Guillermo Aguirre Fonseca del PAN. Y ahora le cedemos el micrófono a Omar Israel Rodríguez Galván del Partido Verde. Parte importante de lo que hemos escuchado a lo largo de estos 30 días que llevamos de campaña, es la necesidad que tienen las madres de familia de poder educar de una manera correcta a sus hijos. Por eso, vamos a fiscalizar que los recursos que se encuentren en gobierno del estado sean aplicados para el verdadero desarrollo de las familias en el estado. Es decir, que los programas sociales se aplican de una manera objetiva, se utilicen para fortalecer educación, para fortalecer los lazos y vínculos entre los mismos familiares y así poder tener un mejor entorno para vivir. Gracias, candidato. Ahora vamos a escuchar la contrarréplica, en donde también ellos van a contar con un minuto, la contrarréplica del tema la familia. Iniciamos con Guillermo Aguirre Fonseca del PAN. Para recapitular este tema de la familia, tenemos que ver tres temas, como en un principio lo dijimos, ingresos, empleo y seguridad social familiar. Pero también para que esto se dé, tenemos que entrar a la ley de educación, ley de la vivienda y con ello también empezar a buscar mecanismos para que se implementen en la familia valores familiares, los valores que los hemos perdido y que de ahí lleva como consecuencia a tener otro tipo de problemáticas, que es la inseguridad. En ese sentido, tenemos que entrar a revisarla como diputados y es donde te pedimos el apoyo para poder lograr esto. Gracias, candidato. Continuamos con Omar Israel Rodríguez Galván, del Partido Verde. Claro que sí, la tarea, la tarea que tenemos en el Congreso va a ser complicada. Sin duda tenemos leyes, obviamente, para todos los sectores. Desafortunadamente, estas leyes no han cumplido con el objetivo que es fortalecer los núcleos familiares, como célula principal de una sociedad que cada día la vemos más deteriorada. Entonces, tendremos que analizar, modificar, inclusive reestructurar, si es posible, los marcos jurídicos en el Estado para poder garantizar este verdadero desarrollo en la familia. Gracias, candidato. Ahora los candidatos hablarán del siguiente tema, que es medio ambiente, en donde contarán con dos minutos. Guillermo Aguirre Fonseca, del PAN. Nuevamente, bueno, tomando el tema, como lo hemos comentado, de manera integral, seguridad, medio ambiente y familia. Vuelvo a insistir en que estamos aquí para dar propuestas de frente a la ciudadanía. Por eso, quiero ser un diputado cercano a ustedes, para que nos den la oportunidad de seguir trabajando con ustedes y para ustedes. En el tema de seguridad, tenemos que decir que un medio ambiente sano es una aspiración de la humanidad, ya que es fundamental en el desarrollo integral y en la calidad de vida de las personas, de las generaciones presentes y futuras. Mi propuesta es establecer un ajuste a los procedimientos administrativos que permitan sancionar a las personas físicas o jurídicas colectivas, que mediante su actuar generen un daño al medio ambiente. Con ello, a efecto de establecer procedimientos sencillos y ágiles que permitan concluir sanciones severas, que busquen en primer término una efectiva reparación del daño causado y de la ampliación de sanciones económicas ejemplares, que de esta forma inhiban la realización de conductas que en muchos casos presentan daños irreversibles al medio ambiente. En este sentido, como legislador, como gestor, estaremos muy atentos a este tipo de situaciones, tanto en la ley como en los hechos, para poder buscar soluciones a este problema que hoy en día nos está afectando a la sociedad. Gracias, candidato. Escuchemos a Omar Israel Rodríguez Galván, del Partido Verde Ecologista de México. Sin duda, el medio ambiente es una tarea de todos los cuales debemos contribuir. Marco normativo tenemos en el Estado, obviamente tenemos institutos, tenemos procuradurías que han estado trabajando, pero que no vemos reflejado en nuestra ciudad, en nuestro Estado, en nuestros municipios, que estas acciones las vayamos ganando. Tenemos innumerables casos en todas las ciudades de deterioro ambiental, donde vemos una falta de aplicabilidad de la norma para, con las empresas, o bien que se aplica de una manera, vamos a decir que desproporcionada. ¿Por qué? Porque en ocasiones se le sanciona más a un taller de calzado que empresas que contaminan de manera significativa el medio ambiente. Tenemos programas que no han sido aplicados, que no han sido normados, como el caso de la verificación vehicular, que sin duda es un tema en el cual debemos de aplicarnos, debemos de generarlo. Otro tema también en donde queda de ver gobierno del Estado es en el tema de áreas naturales protegidas, en el cual las tenemos descuidadas con poco apoyo. Por eso, tendremos que analizar la creación de una Secretaría del Medio Ambiente en el Estado, la cual permita poder tener ambos institutos y procuradurías juntas y coordinadas. A la vez, generar enlaces con la Profepa, con Semarnat, con las instancias que sean necesarias para que el medio ambiente en el Estado sea de una manera sanado, saneado y pueda permitir, obviamente, generar un mejor desarrollo para nuestros ciudadanos. La normatividad tendrá que revisarse, que ajustarse y actualizarse. Gracias, candidato. Ahora cada uno de ellos tendrá un minuto para la réplica de medio ambiente. Comenzamos con Guillermo Aguirre Fonseca, del Partido Acción Nacional. Siguiendo con este orden de ideas, la propuesta es promover la inversión y el uso de tecnologías limpias, que eviten y minimicen el impacto ambiental causado por el crecimiento demográfico. En este sentido, propiciaré normas que permitan al Ejecutivo del Estado y a los ayuntamientos incentivos para aquellas personas que se dediquen a este tipo de actividades y, en su caso, puedan restituir el daño ambiental ocasionado. De igual forma, promoveré iniciativas de leyes relacionadas con los temas como son plantas de tratamiento de aguas, desarrollo e implementación de tecnologías nobles con la naturaleza, aplicación estricta del programa reduce, recicla y reutiliza tanto las dependencias públicas, hogares y la industria. Es vital importancia volver a retomar la ley de agua en el Estado, la cual hoy en día es letra muerta. Muchas gracias, candidato. Es momento de escuchar al candidato del Partido Verde Ecologista de México, Omar Israel Rodríguez Galván. La propuesta más fuerte que vamos a nosotros implementar en el Congreso del Estado es fortalecer las áreas de aplicación de medio ambiente en los municipios. Es decir, vamos a crear direcciones de ecología en los municipios, los cuales se les dé recursos, se les dé material y se tenga personal calificado para poder llevar a cabo esta tarea, porque en ocasiones lo vemos como la última dependencia, que nada más la tenemos para cubrir con un requisito y las cuales no se les ha fortalecido. Entonces, generaremos que sean direcciones de ecología en los ayuntamientos, que sea de manera obligatoria, que a esas dependencias se les dé recursos y se les dé personal calificado para poder llevar a cabo esta función. Gracias, candidato. Y del mismo tema, medio ambiente, viene ahora la contrarréplica, en donde también cada uno contará con un minuto. Guillermo Aguirre Fonseca, del PAN. Muchas gracias. Efectivamente, hemos avanzado mucho en el Estado de Guanajuato en el tema de medio ambiente sustentable. Pero también hay que decirlo, aquí como lo comenta nuestro compañero Omar, falta mucho por hacer. Falta mucho en donde tenemos que meternos a revisar tanto la ley como en sí la aplicación de la misma. Y en este sentido, sí es correcto que tenemos que, yo impulso, y está dentro de este plan, esta propuesta, el tener que subir de rango, de nivel, la Secretaría de Medio Ambiente en el Estado. Vamos a seguir trabajando en ese sentido porque es un tema que hoy en día nos ocupa para esta generación y para las futuras. Tener que dejar un medio ambiente sustentable para nuestros hijos. Muchas gracias. Gracias, candidato. Omar Israel Rodríguez Galván, del Partido Verde. Sin duda, el reto importante que tenemos que generar es lograr la empatía entre las personas y el marco normativo. Por decirlo, los industriales, que ellos, por iniciativa propia, adopten medidas ambientales en sus empresas. Esto con la finalidad de que no lo vean como una carga. La propia normatividad establece mecanismos financieros que puedan ayudar a aquellas empresas que instalen o implementen sistemas en pro del medio ambiente. Entonces, tendremos que lograr y que actualizar y aterrizar la normatividad ambiental para que todos los empresarios la puedan ocupar, la puedan emplear y puedan verse beneficiados en el manejo de tecnologías limpias. Esto sin duda es un reto importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de los empresarios ven a la autoridad ambiental como una autoridad sancionadora y no como una autoridad que les pueda ayudar a mejorar sus procesos y a meterse en sistemas de calidad ambiental. Muchas gracias, candidato. El siguiente tema a desarrollar es seguridad, en donde cada uno de los candidatos contará con dos minutos. Comenzamos con Guillermo Aguirre Fonseca, del PAN. El tema de seguridad es un tema grave hoy en día. Y en el transcurso y el recorrido de esta campaña, no ha habido una persona que nos señale ese tema en estos cuatro municipios. San Silao, Romita, San Pancho, Purísima. Es un tema urgente donde tenemos que entrar, pero hacer una alianza, tanto desde la federación, el Estado y los municipios, y por supuesto los congresos, tanto de la Unión como locales. El tema de seguridad es un punto urgente hoy en día y que tiene que ver con un problema grave en todo el Estado. Es aquí donde mi propuesta es mejorar los mecanismos que hagan imperativo una coordinación entre autoridades estatales y municipales. Impulsar reformas que permitan un rediseño constitucional de la seguridad en los municipios de Silao, Romita, San Pancho y Purísima. Debemos clarificar la obligación de la actividad preventiva en estos municipios, prevención que debe estar basada en estudios técnicos que permitan su mejor efectividad. Debemos hacer más efectivo el subsidio de la federación y hacerlo realidad. Se propone de igual forma establecer nuevos esquemas de medición de resultados en el sistema de la prevención de la violencia y la delincuencia. ¿Cómo vamos a hacerlo? Promoviendo programas de educación para adolescentes, así como prevención de la violencia y la delincuencia, porque es ahí donde la adolescencia está el verdadero germen. Y es una tristeza decirlo, y es una realidad. Y es donde tenemos que entrar a poner mucha énfasis con nuestros jóvenes, que a partir de la adolescencia, al no tener oportunidades, al no tener una educación, es donde empieza el problema de la delincuencia, y sobre todo en el tema del robo. Muchas gracias. Gracias a Guillermo Aguirre Fonseca del Partido Acción Nacional. Es turno de escuchar a Omar Israel Rodríguez Galván del Partido Verde. Sin duda, la seguridad en el Estado, en los municipios que representamos, es el tema importante y el tema a vencer por parte de todos nuestros candidatos, de todas las personas que buscamos un cargo público. Existe normatividad, la cual implementa fortalecimiento a los cuerpos de seguridad, darles mejores condiciones de trabajo, pero esto no ha sido en bien para la ciudadanía. Tenemos el famoso programa Escudo, que ha quedado a deber mucho a la ciudadanía. Queremos implementar sistemas, no que ayuden a reprimir o que fortalecer ciertas direcciones de seguridad pública. Queremos que vaya acompañada de programas de recreación, programas de juventud, de deporte, donde sirvan como inhibidores, donde la ciudad, la ciudadanía pueda participar de estas actividades culturales, deportivas, recreativas, y que se olviden de andar pensando en cometer ilícitos. Creo que es una manera de las cuales tenemos que fortalecer, para lograr así poder inhibir las cuestiones de seguridad que existen en los municipios. Otra cosa importante es, debemos de eliminar la impunidad en los ministerios públicos. La verdad, como ciudadanos, nos quejamos de la atención que nos dan este tipo de dependencias, en las cuales, en ocasiones para ir a denunciar, creo que nos ven a nosotros como si fuéramos los delincuentes y complican el poder generar una denuncia. Entonces, muchas veces la ciudadanía prefiere no denunciar, para que esto, pues obviamente las hacen perder dos, tres días en el MP. Y entonces, como legisladores, tendremos que revisar el funcionamiento de las dependencias. Creo que en normatividad tenemos una ley de seguridad en el Estado, hemos fortalecido, tenemos programas, el subsemun, que lo cual les da condiciones mejores a los policías, pero esto no ha sido suficiente. Tendremos que analizar el asunto muy a fondo. Muchísimas gracias al candidato del Partido Verde. Ahora viene la parte de la réplica, en donde cada uno de ellos también contará con un minuto. Guillermo Aguirre Fonseca, del PAN. Fortaleciendo y ahondando este tema de la seguridad. Tenemos que decir que la seguridad es parte fundamental del Estado. Y hoy se ve envuelto en una crisis de inseguridad, que al no ser correctamente atendida por el gobierno federal, se ha incrementado de manera alarmante. Pero, ¿cómo podemos mitigar este problema? Impulsando líneas basales de la violencia y la delincuencia, promoviendo programas de educación para los adolescentes y jóvenes sobre programas de prevención de la violencia y la delincuencia. De igual manera, impulsaré legalmente el mejoramiento de los procesos forenses más calificados y técnicos dentro de la prevención de justicia y sistema de prevención. Pero es importante, es mediático, tenemos que entrar al tema del Código Penal. Y ese punto lo tocaré en el siguiente espacio, porque es un tema sumamente importante. Muchas gracias, candidato. Escuchemos ahora a Omar Israel Rodríguez Galván, del Partido Verde. Sin duda, como autoridades, tenemos que generar un cambio de actitud. Tenemos un secretario de seguridad en el Estado que se molesta cuando le cuestionan o le preguntan asuntos relacionados con la inseguridad, cuando debería ser al revés. Debería tener la autoridad moral para dirigirse a los ciudadanos y si es posible decirnos que en el Estado no estamos bien, porque ellos pintan una ciudad diferente. Comentamos y mucha gente nos comenta, sí, es seguro el Estado para los funcionarios públicos que viajan en suburban y que traen escolta, pero para la mayoría de los ciudadanos nos tenemos que enfrentar a robos a casa habitación, a robos a trascendentes, a robos en todas partes. Por eso tendremos que fortalecer mucho la cuestión de seguridad pública en los municipios y cada nivel de gobierno tendrá que asumir su responsabilidad como tal. Por parte, como legislador, verificaré y supervisaré que cumplan con sus funciones. Gracias, candidato. Ahora viene la parte de la contrarréplica del tema seguridad. Comenzamos con Guillermo Aguirre Fonseca del Partido Acción Nacional. Gracias. Retomando el tema de seguridad, hay un problema grave, muy grave, pero sobre todo el tema de robos. Ahí es un tenemos también que revisar de manera, analizar y meternos a reformar la ley de seguridad pública en el Estado. Pero también a la par, tenemos que revisar el Código Penal del Estado, sobre todo en lo que tiene que ver la modalidad de robos. Hoy en día los robos más, más, el nivel más grande de estos delitos es en robo a casa habitación, robo a trausentes, robo a vehículos, robo de vehículos. Entonces, es donde tenemos que entrar para poder tener una penalidad mayor a estos delincuentes. Claro, buscando oportunidades de trabajo también eficientes. Pero esto no puede ser también eficiente si no entramos a revisar y reformar el sistema judicial en el Estado. Eso es fundamental para poder tener tres vertientes de este tema del robo para poder salir adelante. Muchas gracias, candidato. Escuchemos ahora a Omar Israel Rodríguez Galván del Partido Verde. Como lo habíamos mencionado, después de estos 30 días de campaña, toda la gente se queja de la inseguridad que nos acecha en cualquier parte del distrito. Obviamente tendremos que asegurar para cualquier ciudadano guanajuatense la libre estadía. Les hemos apostado a las calles, les hemos apostado a la obra pública, pero no le hemos apostado a la seguridad de los ciudadanos. Sí tendremos bonitas calles, pero actualmente ya es imposible poder caminarlas de noche o a cualquier hora del día. Los cuerpos de seguridad tendrán que ser especializados, tendrán que atender nuestro llamado, porque también a veces nos toman como burla. Como ciudadanos hemos hecho reportes, los cuales llega la autoridad o a veces no llega. Tendremos que fortalecer todo esto de una manera de que el ciudadano se sienta seguro en su casa, en sus calles, en su municipio. Gracias, candidato. Y ahora ha llegado el momento de la intervención final, en donde cada uno de ellos contará con dos minutos. Guillermo Aguirre Fonseca, del Partido Acción Nacional, adelante. Muchas gracias. Su servidor y amigo Memo Aguirre viene a pedirte este 7 de junio que votes por el PAN, que votes por tu servidor Memo Aguirre. Memo Aguirre viene a hacer compromisos y viene a hacer compromisos serios. Por eso estoy aquí parado, para darte la cara, para estar junto contigo en tus colonias, en tus comunidades, en cada municipio. Por lo menos una vez a la semana me verás en San Pancho, Silao, Romita Purísima. Claro, haciendo mis trabajos en el Congreso del Estado. Es allí, en las casas de enlace legislativo, donde te estaremos atendiendo. Estará atendiendo tu problemática, tus necesidades, las gestiones que estemos haciendo para ustedes. Pero también es muy importante que el diputado esté en tus colonias. Entonces, desafortunadamente hay momentos que ni siquiera, o hay gente que no conoce ni siquiera quienes son sus diputados. Y esa es una realidad y una tristeza. Mucho menos saben realmente lo que está haciendo su diputado. Por eso estoy aquí y quiero que me des la oportunidad de poderte representar en estos cuatro municipios. Ese es mi compromiso contigo. Quiero agradecerles a la gente de estos cuatro municipios por todo el apoyo que me han brindado durante toda esta campaña y al final de esta. Quiero agradecerle a mi equipo de campaña que me ha estado también apoyando en estos cuatro municipios. Por supuesto, a mi familia, a mis padres, a mis hijos, Tristan y Arat, que han estado también presentes. Entonces, quiero seguir aquí con ustedes. A eso vengo a trabajar. Quiero que me den la oportunidad de poderles dar resultados como siempre lo he hecho. Por eso estoy aquí. Por eso mi compromiso es contigo y estoy para servirles. Muchas gracias. Muchas gracias al candidato del Partido de Acción Nacional. Ahora escuchemos a Omar Israel Rodríguez Galván del Partido Verde Ecologista de México. Bueno, sin duda, agradecer el espacio que nos proporciona el Instituto Estatal Electoral para poder llegar a más personas con nuestras propuestas. Es una lástima que de 10 partidos políticos de 8 candidatos que se inscribieron para participar en este debate no asistan. La verdad sí, ha habido mujeres que se les está dando el espacio de participar en política y qué lástima que el día de hoy nos encuentran para que la ciudadanía pueda ver nuestras propuestas y pueda analizar a los mejores candidatos. Como ciudadano, te pido que no nos juzgues por lo que han hecho los dos partidos que han gobernado el distrito en el cual estamos participando. Queremos generar un cambio, queremos que tú nos apoyes, que nos des tu confianza. No somos iguales, no vamos sin coalición. Esto es cosa importante porque algunos compañeros están utilizando que el Partido Verde va en coalición. Eso es mentira. El Partido Verde en el Distrito 10 tiene proyectos propios, proyectos ganadores. Te pedimos también tu confianza para que este 7 de junio salgas a votar, que no dejes la decisión en unos pocos, que participes en esta fiesta democrática y que nos ayudes a poder generar un cambio. Estamos convencidos que la mejor propuesta es el verde, porque el verde sí cumple. Muchísimas gracias. Agradecemos, por supuesto, a los candidatos a diputados por el décimo distrito de San Francisco del Rincón por estar aquí presentes y también a los diferentes medios de comunicación. El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato agradece su presencia y recuerde, la elección la hacemos los ciudadanos. Vota este 7 de junio. ¡Tienesos!